Durante el gobierno de Porfirio Díaz, en 1900, miles de migrantes chinos llegaron a Mexicali para trabajar como obreros en la empresa Colorado River Company, encargados de construir las vías para el ferrocarril. En los primeros años de trabajo, la población china superó a los habitantes de Mexicali. Su trabajo con el algodón y los minerales les dio popularidad en el mercado gracias a la calidad de sus productos. Esta situación despertó en los mexicanos la idea de defender su identidad y mercancía, por lo que en la década de los 20, muchos chinos fueron perseguidos, torturados y asesinados. Al intentar escapar, llegaron a Mexicali y comenzaron a cavar una ciudad subterránea para sobrevivir la chinesca. Las altas temperaturas obligaron a los chinos a instalarse y desplazarse a través de los túneles, que actualmente funcionan como atractivo turístico. Notimex.